La Biblia La Biblia La Biblia No hay horas altas Prendida está la luz Prendida está la luz A descansar por fin todo terminó Fue usted más fuerte que este dolor No comprendía el porqué de su buen humor Ahora entiendo si usted un cabrón Descanse ya corazón de león Su memoria es el poder que venció la muerte No existen palabras que me logren convencer Que todo esto es real Pues su presencia aún está Si le apetece visitar Aquí está mi casa Prendida está la luz 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 Prendida está la luz